Hoy prepararemos un gin tónico jarabe de tónica Pelletier de varias formas. Comencemos con un escenario perfecto. Tenemos una copa con buen hielo, es decir, compacto. En este caso usamos nuestra medida ideal. 3 cuartos de onza de jarabe de tónica Pelletier, 2 onzas de ginebra, 4 onzas de soda y luego mezclamos verticalmente para homogenizar la mezcla, pues el jarabe y el gin tienden a quedarse abajo. Pero ¿qué ocurre si no tenemos un buen hielo? Acá te lo explicamos. ¿Qué sucede si tenemos un hielo pequeño o estamos en un clima cálido? Pues aquí comenzamos a jugar con las proporciones para incorporar la dilución del hielo dentro del cóctel. Reducimos la cantidad de soda o aumentamos la cantidad de jarabe. Hoy probaremos reduciendo la cantidad de soda. Repetimos la receta de antes, pero ahora en lugar de 4 onzas de soda, solo usaremos un poco menos, unas 3 onzas. Sin embargo, cada clima es diferente así como lo es el hielo. Experimenta para encontrar el balance perfecto que aplique para tu barra. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.